Atención, atención, mucha atención a este video. Israel afirma su control sobre el cuartel general de Amas en Gaza. En un giro significativo de los acontecimientos, el ejército israelí declaró que el comando central de Amas en la franja de Gaza había tomado con éxito el control del comando central. Esta operación se centró en estructuras clave, incluido un centro de entrenamiento, instalaciones de mando y control y un lugar utilizado para las detenciones. La medida sigue a las advertencias previas de Israel y marca un avance estratégico en el conflicto en curso. Las fuerzas de la séptima brigada ahora controlan efectivamente la infraestructura crítica de Amas, como la sede de la asamblea legislativa, las instalaciones policiales, una facultad de ingeniería asociada con la producción de armas y un centro de entrenamiento. El ejército de Israel ha anunciado la toma del cuartel general del grupo Hamas en Gaza. Entre los edificios capturados se encuentran un centro de entrenamiento, una sala de comando y control, así como un complejo utilizado para detenciones, según informó el ejército israelí en el día de hoy. Han capturado varios edificios militares y gubernamentales de Hamas en la franja de Gaza, incluyendo el parlamento, la sede de la asamblea legislativa y del gobierno de Hamas. Este movimiento se alinea con las advertencias previas de Israel de desalojar a los miembros de Hamas, como habían anunciado. Sin embargo, Irán y otros países enemigos también habían expresado su oposición a dicho despliegue, instando a no expulsar a los palestinos de la franja de Gaza. Las fuerzas de combate combinadas de la séptima brigada controlan ahora la sede de la asamblea legislativa, el cuartel general de la policía, una facultad de ingeniería donde se producían armamentos y un centro de entrenamiento. Estos avances sugieren que Israel está logrando sus objetivos, a pesar de que continúan los enfrentamientos y lanzamientos. En paralelo, las tropas israelíes, en su incursión terrestre en Gaza, descubren túneles cerca de mezquitas y hospitales, revelando la táctica de Hamas de esconderse en lugares civiles. Aunque los hospitales han quedado sin suministros, la aviación israelí ha atacado más de 200 objetivos, incluyendo centros de mando operativo y sitios de lanzamiento de misiles antitanque. La situación ha llevado a cerca de 12 mil bajas y casi 2 millones de desplazados en la franja de Gaza. Se habla de posibles negociaciones, con menciones de un intercambio de prisioneros, aunque Israel ha rechazado hasta ahora un alto al fuego solicitado por Hamas. En medio de este conflicto, las tensiones se intensifican con la posibilidad de una incursión preventiva en Líbano por parte de Israel. Las negociaciones y declaraciones del presidente Joe Biden sugieren una búsqueda de soluciones, mientras que el apoyo y la crítica a Israel continúan en la arena internacional, destacando la complejidad y la gravedad de la situación. Porque allí hay, eh, muchas operaciones de este grupo. Ellos saben ya que Estados Unidos los ha amenazado, verdad, y ahora mismo. Ellos tienen de hecho, eh, dos portaaviones. Uno estaría en la parte sur, verdad, donde está Irán en el Golfo Pérsico, y el otro estaría en, eh, frente de Israel. Esta, eh, nueva posición simplemente indica, pues, que, eh, debido a los grandes ataques que han estado haciendo hacia bases norteamericanas. Estados Unidos ahora está viendo que puede, eh, esto crearse una mayor escala y a pesar de que se habla de que podría haber un alto al fuego, quizás con el grupo Hamas por unas 48 horas, eh, verdad, eh, mientras que hacen él, una liberación. Esto, simplemente, no va a salvar en nada al grupo Hamas. Ellos, lo más que pueden hacer es escapar, eh, un poco más, pero eso no les va a dar ningún tipo de garantía. Lo que pasa es que ya no tienen, con qué negociar. E Israel no ha querido realmente negociar. Ellos dicen que seguirán, eh, hasta que recuperen a todas esas personas. Pero, básicamente, el grupo Hamas se la pasa diciendo que han sido, dado de bajas una cierta cantidad y cuando vamos a ver, este ya estarían todos casi, eh, dados de de baja como hemos dicho. Pero, eh, los representantes israelí siguen alertando, pues, que si sigue la gente de Ébola, eh, lanzándole misiles ellos van a tener que, eh, devastar a toda este grupo y también van a tener que ir a la misma capital, eh, de Líbano. Mientras tanto, Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Medio Oriente, supuestamente como un objetivo para disuadir una guerra más amplia. Pero, eh, se ve, pues, que Líbano estaría haciendo una jugada muy, eh, difícil en este momento. Irán, eh, intenta no meterse en la guerra. Eh, se cree que China podría ayudar algo, pero, señores, estas cosas a veces no la pueden controlar los mismos países. Es como decir que China habría tratado también de hablar con, eh, Vladimir Putin, por ejemplo, para que no se le ocurriera utilizar bombas tácticas y parece que quizás dio resultado. Pero, básicamente, Rusia dijo que, eh, nada de lo que dijera China iba a hacer que cambiara sus planes. Eso lo dicen ellos porque el objetivo es tratar de que estos países hablen con ellos así como le están pidiendo a Washington que hable con, eh, básicamente con Israel pero, aparentemente, no han podido lograr nada así que Washington solamente puede advertir a Terán. También le ha dicho que presione a estas milicias para que no sigan realizando, eh, ataques aunque parezcan todavía de ser de bajo nivel a los militares estadounidenses en Siria y en Irak. Esto es una especie de guerra recíproca. Pero, por supuesto, ellos han dado más de 70 ataques ahora se dice y Estados Unidos habría dado cuatro o cinco pequeños ataques. Así que pareciera que, o Smola no se quiere meter. O Irán estaría tratando de hacer algo así que existe la posibilidad de pero también recordemos que ese le están mandando 14 mil millones de dólares de ayuda militar adicional a Israel y ellos por supuesto que al final son quienes van a tomar la decisión. Algunos dicen que Estados Unidos, eh, tiene una un doble discurso. ¿Por qué? Porque por una parte andan diciendo que no quieren que Israel se tome gasa ni nada de estas cosas pero, eh, a la dicen también que ellos están proporcionando toda la ayuda para que estas cosas, eh, sucedan. Pero, simplemente, los intereses de Estados Unidos están allí en Israel y si se mete Irán o cualquier otro ellos van a actuar por algo tienen estos portaaviones en ambos lados, básicamente, eh, rodeado a Ida. El conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto de larga data y complejo que involucra disputas territoriales, políticas y religiosas. Además, mencionas a Hezbollah, que es una organización chiita libanesa que ha estado involucrada en el conflicto, especialmente en relación con el sur de Líbano. A continuación, te proporcionaré una continuación ficticia sobre la situación. En medio de la tensión persistente entre Israel y Palestina, la presencia de Hezbollah añade una capa adicional de complejidad a la ya complicada ecuación del Medio Oriente. Las tensiones escalan a nuevas alturas cuando se informa que Hezbollah, respaldado por Irán, ha intensificado sus operaciones en apoyo a los palestinos. Las fuerzas de Hezbollah, conocidas por su resistencia y tácticas guerrilleras, comienzan a desplegarse en la frontera entre Líbano e Israel, amenazando con abrir un nuevo frente en el conflicto. Las potencias internacionales, ya preocupadas por la violencia en curso, temen que la situación se descontrole aún más. Los líderes mundiales instan a la moderación y al diálogo, pero las palabras caen en oídos sordos mientras los enfrentamientos continúan. Se especula sobre el papel de Hezbollah, cuyo líder emite declaraciones incendiarias, prometiendo una respuesta feroz a cualquier agresión israelí. En el escenario internacional, las negociaciones de paz se ven comprometidas y las Naciones Unidas intensifican sus esfuerzos para mediar. Sin embargo, las demandas y las condiciones de ambas partes parecen insuperables, y la perspectiva de una solución pacífica se desvanece. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, Gaza y Beirut, la población civil se ve atrapada en el fuego cruzado. Los llamados a la contención son ignorados, y la retórica beligerante prevalece en discursos y comunicados de prensa. La comunidad internacional enfrenta la difícil tarea de encontrar una salida a esta espiral de violencia, donde los intereses regionales y las diferencias ideológicas convergen en un conflicto que parece no tener fin. La esperanza de una solución pacífica se desvanece, dejando a la región sumida en la incertidumbre y a sus habitantes atrapados en la devastación de un conflicto prolongado. Ahora te invito a que elevamos nuestras voces al cielo, con una oración por Israel. Oremos. Oh Señor, implorando tu continua y poderosa protección sobre la nación de Israel. Reconocemos que a lo largo de la historia, tu mano amorosa ha guiado y guardado a tu pueblo elegido, y confiamos en que sigues enviando a tus ángeles, mensajeros de luz, para velar sobre la tierra santa que has prometido. Padre celestial, encomendamos a Israel a la custodia de tus ángeles, como lo hiciste durante la liberación de tu pueblo de Egipto, cuando los ángeles marcaron las puertas de los israelitas con sangre y protegieron a sus primogénitos. Rogamos que, de manera similar, los ángeles de tu gloria y gracia rodeen a Israel, resplandeciendo como columnas de fuego en la noche, para iluminar el camino de tu pueblo en medio de la oscuridad de los desafíos y las amenazas que enfrentan. Encomendamos a los ángeles guardianes de Israel, pidiendo que vigilen sus fronteras y protejan sus ciudades, sus familias y sus corazones. Que extiendan sus alas de paz sobre Jerusalén, esa ciudad santa y lugar de encuentro de las tres grandes religiones, para que la paz reine en sus calles y en toda la región. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sabemos que has establecido un pacto eterno con Israel y en ese pacto reside tu promesa de bendición y protección. Pedimos que los ángeles de la bendición velen por el pueblo de Israel, para que florezcan en la tierra que has dado como herencia. Que tus ángeles sean como sentinelas en las torres, alertas ante cualquier amenaza, y que mantengan lejos el peligro y la opresión. Que tu pueblo experimente la seguridad que sólo tú puedes dar, sabiendo que están respaldados por el ejército celestial que combate en las batallas invisibles. Amado Señor, en tus manos encomendamos la nación de Israel y a todos sus habitantes, tanto judíos como aquellos de otras creencias. Que todos vivan en armonía y prosperidad bajo la sombra de tus alas protectoras. Confiando en tu eterno amor y promesas, oramos para que Israel continúe siendo un faro de luz y esperanza en medio de un mundo lleno de desafíos y cambios. Te pedimos todo esto, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.